Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Leiva. Estudio ingeniería industrial y me he especializado en temas de gestión de proyectos y uso de metodologías ágiles. Para responder a la primera pregunta del por qué sería un buen candidato y qué me hace destacar para este concurso, quisiera contarles acerca de mi experiencia profesional en el ecosistema emprendedor, en tres ámbitos principalmente. En el sector académico he trabajado en el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Católica en el área de incubación de empresas, en el cual tuve la oportunidad de trabajar de cerca con emprendedores. Fui el encargado del proceso de selección y preparación de equipos postulantes a la octava generación de Startup Perú, en el cual logré asesorar a más de 60 startups en la formulación de sus proyectos. También trabajé con emprendedores en etapa de preincubación durante 10 generaciones en el programa, ayudándoles a validar sus ideas en negocio. También he apoyado a investigadores en su postulación al Reto Bio 2019. En el sector público vengo desarrollando un rol activo voluntario en la Municipalidad de Lima, en la incubadora de Lima Crea Contigo. Soy facilitador de talleres emprendedores, ayudándolos en su modelo de negocio a determinar el problema que ellos resuelven y que puedan validar su propuesta de valor. Luego, estoy como asesor líder en el programa Impulsate Joven, en la subgerencia de la Juventud y la Municipalidad, en la cual les ayudamos a desarrollar un plan de negocios. Y, por último, brindo mi apoyo como monitor en el Centro de Desarrollo Empresarial. En el sector privado, me encuentro apoyando en la formulación de proyectos a empresas que postulan a fondos de Innovate, como mi PIME Digital, mi PIME Productiva, entre otros. Ahora, con respecto al aporte que quiero brindar al ecosistema emprendedor, mi propósito es cumplir con dos objetivos. Uno es continuar asesorando y capacitando a emprendedores que, con el Diplomado, podré llevarles un conocimiento mucho más especializado mediante los talleres y charlas que les vengo brindando para poder llevarlos a un siguiente nivel mediante la captación de fondos, a generar alianzas estratégicas y finanzas, que son temas tratados en el Diplomado. Por otro lado, me encuentro trabajando en mi proyecto de tesis, el cual consiste en realizar una propuesta para la implementación de un incubador de empresas en la Universidad Ricardo Palma, que, como sabrán, no cuenta con un centro especializado de apoyo y promoción al emprendimiento. Entonces, mi motivación es la de diseñar una propuesta que solucione este problema existente y pueda permitir a que jóvenes emprendedores de mi universidad se integren al ecosistema emprendedor actual. Esta propuesta la vengo trabajando con un docente investigador de mi universidad y la estamos articulando para poder presentarla. Entonces, llevar este Diplomado, los temas tratados, me van a ayudar a dar el sustento técnico que necesito y me permitirá brindar las herramientas y soportes necesarios para llevar a cabo un proceso de incubación y aceleración exitoso, además de la posibilidad de generar una alianza con la red INCAR. Finalmente, quiero agradecer la oportunidad de postular esta beca. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.